En síntesis, lo más importante que hemos hecho a lo largo de estos años es evitar la quiebra a la que ustedes nos abocaron. En segundo lugar, hacer un país más competitivo. En tercer lugar, crecer y crear empleo. Y ahora lo que nos queda es perseverar, mantener las políticas económicas que hemos llevado a cabo a lo largo de todo este tiempo y, a partir de ahí, creo que podemos afrontar el futuro con mucho mayor optimismo que lo que podíamos hace tres años. ¿De qué se trata ahora en lo que queda de legislatura? De continuar trabajando, seguir con la consolidación fiscal, seguir con las reformas estructurales para crecer más, crear más empleo y para que esto llegue al conjunto de todos los ciudadanos. Por tanto, resumo, creo que estamos bastante mejor que cuando llegamos al Gobierno en el año 2011, pero desde luego creo que no podemos contentarnos y debemos seguir haciendo un esfuerzo para que las cosas vayan todavía mucho mejor en el futuro. No me opongo, soy partidario sobre todo de reformas concretas como esas que se han hecho en alguna otra ocasión, pero en este momento no lo veo oportuno. Porque aquellos que lo quieren, como por ejemplo ustedes, no tienen claro exactamente qué es lo que quieren. Creo que en este momento lo mejor es dejar las cosas como están, concentrarnos en lo fundamental y tener muy clara una cosa. Al socaire de un problema político que planteen algunas fuerzas políticas concretas, no es bueno reformar la Constitución que requiere sosiego, tranquilidad y no estar presionados por nadie. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias. Gracias.